¿Qué tal amigos? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días. Empezamos la jornada, bueno, ya un poquito tarde, pero domingo el que menos está recién levantando, otros están tomando desayuno, otros ya recién están terminando. Así que empezamos hoy día los elementos. ¿Quiénes ahora? Los elementos agua. ¿Quiénes son los elementos agua? Cáncer, los amigos de cáncer, de escorpio y piscis. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo los trata este domingo? ¿Y cómo van a empezar este lunes? Vamos a ver. Cáncer, por ejemplo, uy, mira cáncer, cómo está todo cansado, llevando a cuestas una cruz, llevando a cuestas un peso encima. No sé si es un familiar, una pareja, familia que te chupa la sangre, problemas y situaciones complejas, pero mira cómo está cáncer. Mientras que escorpio tiene un ángel guía, un ángel guía que quiere decir visita inesperada, bendición y alguna tranquilidad de alma y sobre todo, al menos, como que sintiéndose desinflado después de una semana de mucha atención. Acá en piscis sale la sorpresa, sale darse cuenta. Vas a descubrir algo el día de hoy, ya sea en tu pareja, en tu familia o en alguna amistad, que te pueda de repente desilusionar totalmente. Cuando sale la carta de darse cuenta, indica claramente como que se viene algo que te va a dejar pues helada y prácticamente te va a sacar la venda de los ojos. Mientras que escorpio, al menos con el favor de Dios, hay una luz que está guiando tu camino y una persona que de alguna forma tienes que alejar de tu vida. Acá esta carta para los elementos agua habla de mucha carga negativa, pero ahí está incluida la brujería. Cuidado entonces porque les he enseñado a defenderse de la brujería. Entra a mi blog amatistaperu.com, pero va a ser un domingo entremezclado, entre sinsabores. Igual maneja todo con calma, distrae tu mente. Matista, pero quiero irme, vente al cine, no tengo quien me vaya. Tú no naciste sola, tú naciste sola, nativo de cáncer, de escorpio, de piscis. Ustedes, desarrollense. Hoy día, si pueden irse a la playa, caminen por la orilla del mar a la hora que quieran, temprano para que no vaya a haber un peligro. Pero distraigan esa mente y olvídense de tanta violencia. Vamos, ahora sí, ya regreso con los amigos de los elementos fuego. ¿Quiénes son? Leo, Sagitario, me comí un cine. Es Aries, Leo y Sagitario. Los elementos fuego. Así que no se vayan a perder eso. Y de paso, ¿cómo se llama? También siempre estaré dando sus recomendaciones para que ustedes puedan, de repente, darse un bañito de florecimiento. O de repente, por ahí, algún elemento necesite repotenciar la suerte en el lado laboral. Así que todo eso en el siguiente bloque. No te alejes. Elemento fuego.